1, 2, 1, 2, 1 Como le tempo son meme Cualquiera lo hace Yo no lo hago porque Tengo más contenido de mis frases Entonces dudo que la batalla tuya pase Mira, a mi no llega ni siquiera un par de clases Un par de clases hermanito Yo te gano me sopan el bajón hermano Pero con el bomba no retumba hermano Seguro que te la encajo Y en tu tumba, hermano, te escupiré, cabrón, esta cunda Joder, llegarás al día de mi entierro Yo te mato ahora y por eso lo celebro Porque yo en la batalla ya me adhiero Te gano el taco o el castillo nero Da igual el lugar si yo tengo el control Lo que te pasa es que tú no supiste asumir el rol Entonces yo te golpeo, combate de béisbol Y no sé de nada que me metas el gol Pero qué dices, hermano, te golpe la gloria De ganarme en el castillo si tú no conoces la victoria Entiende, perra, no puedes con el fin Sabes, tú es un alfín, hermano, sabes, eres coria Van con el fin, hermano, sabes, con el pana Quiero hacerlo con este estilo, mi pana, pero soy velo Te rompo, te sacudo, hermano, dime si no pudo Pero sabes, en judo, cabrón, tú fuiste tan precoz Última Fui precoz, te rompo la boca Lo siento, mira, ahora es lo que toca Tiro de hoca en hoca Yo no conozco de victoria, pero bien que aprendo de derrota Por eso, ahora yo no voy a aprender nada Es decir, que yo paso y tú te quedaste en esta ronda Entonces tú a mí mejor que no me sorprendas Porque tú en el rap ni siquiera asombra Tiempo Ok, cambia la base ahí y alto seguido Ahora es 4x4 o sea No, 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 8x8, hermano 8x8, hermano Ah, vale, 8x8 Yo, yo, empiezas tú, tío Acabaste tú 7 Antes decía que yo tomo el control Vas de vintage, pero tú no eres nada old Es decir, que tú no estás en la actualidad Tú mejor sueltas algo en realidad Que no sueltas nada Pero bueno, yo me plasco Mira, esto es rap Yo, hey, ahora renasco Bueno, ¿cómo voy a renacer si ni siquiera me matas? Tú a mí como dos tiros de paca Los tiros de paca, hermano Pero cabrón, supe Revive, hermano Para matarte en forma de bucle Para que entiendas, fada Te jodo, hermano No puedes con esto A ver, desata Tú eres con el king En el fin Con el estilo del beat Quiero hacerlo con esto Pero sabes tú un sinsajo Quieres hacerlo así con el beat Claro, que me atrajo Pero con el... Yo veo, eres solo un payaso Hey, no me sueltes esa baba Que ahora mismo vengo Con la rima improvisada Quiero expresar mucho Pero no expresar nada Esto es victoria en bucle Una victoria que no se acaba Que continúa y continúa Lo siento Te tendrán que buscar Incluso en una grúa Esto no es en forma de bucle Tú te vas a tu casa En forma de búnker De búnker, hermano Pero sabes que te sorprendo Me buscan en la grúa Porque mi flow está tan alento Uh, tú eres tú y te es lento Yo en lo alto, hermano Pero da igual, cabrón Porque te sorprendo Mira, así que No puedes casi que Mira, hermano Claro que no hay Ni siquiera un explique Pero normal que derribe Tu sangre pues salpique Al bucle y digo De manera, hermano Que saben grites Que te gano es algo bastante evidente Te empezaste a acercar a mí Cuando no soltabas nada coherente Entonces eso es un nivel bastante deficiente Entonces nos alcanzas esta nota excelente Excelente yo exhalo Lo siento si te inhalo Lo siento, tú eres muy deficiente Yo te voy a dar el palo Yo te voy a dar el palo delante de la gente Son cosas que te han quedado claro Última Me ha quedado claro, hermano Que te bajo a palo Sientes tanto dolor, hermanito Pero igual te bajo la cara al suelo Tu pañuelo, hermano Que me saco los mocos Y te los pongo por la cara ¿Cómo que? Claro Sabes en ti Y tú eres un forma Pero sabes que tu mente, cabrón Pues se trastorna No puedes con este estilo, hermano Sabes tan sencilla Eres un tonto, claro Que no conoces lo que es la hojilla Tiempo A ver, vale Tres, dos, uno Se la lleva a Mino